No, y entonces uno tiene que hacer eso, pues es lo que ustedes tienen que hacer también, ¿no? A mí me pasó... Ya estamos ahí. ¿Ya? Bueno, estamos aquí discutiendo cómo uno tiene que guardar, proteger y todo eso, las incongruencias gramaticales, léxicas, morfos, sintácticas y semánticas. O sea que, en la dichosa palabra, vamos a tratar de hacerlo. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Ustedes, a lo mejor no se rompan. Hoy empezamos con cocodrilos. Imagine que estamos hablando de ropa. Su finalidad práctica es preservarnos del calor o el frío de la forma más cómoda posible. Pero a una boda, en pleno verano, los varones van con traje y corbata, sudando como pollos, y no con una camiseta de tirantes y un pantalón corto, como pediría la lógica. ¿Y qué me dice de la moda actual de comprar pantalones rotos cuando nuestras abuelas se dejaron los ojos remendándolos? O de llevarlos tan holgados y con la caja tan baja que se caen y apenas nos dejan caminar. Es evidente que en esos casos no estamos atendiendo a las cualidades intrínsecas de las prendas, sino a las imposiciones de quienes manejan los gustos sociales. En la lengua ocurre algo parecido. No siempre lo que se impone como correcto es lo más coherente desde el punto de vista de la lógica interna. Si este fuera siempre el criterio, cocodrilo no debería estar en el diccionario, puesto que su etimología es crocodilum, con R en otra posición. Pero alguien la cambió probablemente de manera involuntaria en un determinado momento. En cambio, hizo fortuna entre los hablantes prestigiosos y acabó por convertirse en el uso general. Por eso hay cocodrilos en el diccionario, pero no concretas, a pesar de que en esta palabra el fenómeno es exactamente el mismo. Y también hay murciélagos cuando, de acuerdo con la etimología, debería ser murciégalo, la palabra correcta. Esta forma de proceder se ha repetido tantas veces que alguien la ha resumido con la siguiente frase. Los errores del pasado a veces son la norma del presente. Buenas noches, el pasado, el presente y el futuro. De todo se habla aquí en La Dichosa Palabra, porque nos encanta sobre todo hablar de todas esas fenomenologías que ocurren en la lengua. Muy buenas noches, bienvenido. Si pudieran los hombres arrojar grandes rayos como lo hace Júpiter, el Dios no estaría jamás tranquilo. Aún el más despreciable, el más pequeño funcionario, usaría su cielo para truenos y nada más que truenos. Esto es parte de un famoso parlamento de Isabela en Medida por Medida, obra de difícil clasificación escrita por William Shakespeare. El título de Medida por Medida, al parecer, es una adaptación de unos versículos de San Mateo, del Evangelio de Mateo, que dicen, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. El parlamento de Isabela es el que ella emite cuando reacciona ante un personaje que se llama, irónicamente, Ángelo, que es muy malvado, pero muy popular debido a su hipocresía, y Ángelo le avisa a Isabela que ha condenado a muerte a su hermano, al hermano de Isabela. Y entonces Isabela dice una de esas frases de Shakespeare que nunca deberíamos olvidar, esas frases de Shakespeare que deberían resonar en los oídos de toda la humanidad. Y dice esto, es formidable poseer una fuerza gigantesca, pero es tiránico usarla como un gigante. A buen entendedor, pocas pero dichosas palabras, soy Pablo Boguioza, buenas noches. Quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy, no te dejes morir lentamente, no te olvides de ser feliz. Pablo Neruda. Soy Germán Ortega aquí, buenas noches. Bueno, pues aquí comenzamos nuestra dichosa palabra. Estaba yo medio entretenido por comprar esta pluma que trae un nivel, es un nivel para ver cómo escribe, con qué nivel escribe. Uy, nivel que es gramatical, literario. Pues no sé, el que tiene una burbuja que la tienes que poner en medio. ¿Qué nivel? Hace ya un tiempo, hace mucho tiempo, pusimos una pregunta en las redes, ya algunos la han contestado, y la pregunta es muy buena. Piénsela usted allá en su casa y contéstela y coméntela. Menciona un libro que te haya abierto los ojos de algún modo para entender algo que difícilmente habrías entendido sin su lectura. ¿Ya lo pensaron? Yo ya lo pensé. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál pensaste? ¿El mío? Sí. El mío de Rayuela. Muy bien. Yo soy hombre del libro, como los maometanos. No, los judíos. Antes de JC y después de JC. Antes de Julio Cortázar y después de Julio Cortázar. A tantos años de Julio Cortázar. Sí, también. Fue toda una era. Bueno, era que esa era una pregunta que hizo Pedro Rivera. Qué bien me salió. De la mitología griega, pregunta ahora por los titanes. Primera generación. Ya, el otro día tú hablaste de los gigantes, ahora titanes. Pues échatela, yo no sé de estaturas. Bueno, recordemos que la mitología griega, todas las historias simbólicas de los griegos, tenemos muchísimas fuentes, muchísimas fuentes y no todas coinciden exactamente en las narraciones. Por supuesto, respecto a los titanes, pues normalmente, normalmente ya los romanos también se pusieron medio de acuerdo en que originalmente había habido una serie de divinidades medio abstractas, entre ellas la noche, el caos, etcétera, etcétera, pero que luego surgen Gea, la tierra, Gea, Gea, de donde viene geografía y todo, Gea y Urano, que básicamente Urano es el dios del cielo, Gea la tierra y estos dos dioses primordiales engendran primero a una generación que se llaman los hecatónquiros, los cíclopes, todos son hijos de Gea y Urano, y el esposo Urano los aprisiona y los manda al fondo del abismo, del tártaro. Y entonces la diosa se molesta con el papá. Pues sí, no son formas. No son formas de educación y entonces pues conciben a los titanes y los titanes pues luego se van a sublevar contra su padre, contra su padre, van a liberar a sus hermanos y al liberarse, digamos, al liberar a sus hermanos se enfrentan con el padre y lo curioso es que es el hijo menor de los titanes, el titán menor que es Crono, Crono, el que es el líder, castran al padre y él se vuelve el señor del universo. Bueno, normalmente los titanes se discutía mucho, los mismos griegos discutían cuántos eran los titanes y a veces los Hesíodo da una lista, Eumelo de Corinto, que es un autor del que solamente tenemos fragmentos, que incluso muchos dicen que es imaginario, Eumelo de Corinto escribió una titanomaquia muy citada en la antigüedad y Eumelo de Corinto decía que eran realmente 14 los titanes y que se correspondían con los planetas. ¿Son dioses o son qué? Bueno, pues son divinidades, son evidentemente entidades sobrenaturales y diríamos si son dioses, son parte de los dioses. De hecho, pues serían los primeros que son divinidades abstractas, viene Gea y Urano, que son como la primera generación de dioses y los Hecatónquiros, los Cíclopes y los titanes, son como la segunda generación, digamos, de dioses. Y estos titanes, les digo, normalmente los historiadores de las religiones los han ligado también con divinidades planetarias de Palestina, de Canán, de Mesopotamia y que básicamente entonces eran un macho y una hembra, un titán y una titánide por cada cuerpo celeste, o sea, uno por el sol, uno por la luna y por los cinco planetas. Y entonces por eso eran, diríamos, eran 14, pero el Cíodo dice que no, que son 12 y luego les gustó a los griegos que fueran 12 porque eso coincidía con los meses del año, con los meses tradicionales del año, los meses lunares. En fin, estos titanes, pues después el crono va a temer que le pase lo mismo que a su papá y entonces le va a pasar lo mismo y entonces mejor se come a sus hijos, sus hijos que recuerden el famosísimo cuadro de Goya en la Casa del Sordo, un cuadro de Saturno que es el crono romano. Entonces, bueno, el chiste es que se comía a sus hijos, pero la mamá Rea, que era la esposa de Crono, de plano se le hace muy gacho que se esté comiendo a los hijos, pero como son hijos, sobreviven a que se los trague y entonces le da al hijo más chico, que lo guarda, le da a cambio una piedra, el papá se come la piedra, esconde a Zeus, que es la siguiente generación, esconde a Zeus y Zeus se revela contra el padre, lo castra igual y también al castrarlo, pues otra vez se vuelve el señor del universo. Esos ya son los olímpicos. Ahí viene que entonces Crono manda a llamar a sus hermanos, los titanes, y los titanes se luchan con Crono contra los olímpicos, contra la siguiente generación. Los olímpicos es ya Zeus. Es Zeus, pero es interesante como, digamos, yo creo que no es la única mitología del mundo donde hay generaciones de dioses que se revelan unas con otras, entre los antiguos mexicanos. Claro. O sea, la Coyochausli, todo el mito de la Coyochausli, Huitzilopochtli, es muy parecido. No, y es un esquema que incluso George Dumecil, en su estudio sobre los dioses germánicos, habla y casi todo el mundo lo acepta, que era también un esquema de todas las mitologías, de todas las historias míticas de los germanos, de los celtas, de los indios. Es que incluso los dioses están hechos a imagen y semejanza, los adolescentes es lo que hacen. Antes de que se nos acabe el tiempo. Claro, no te castran, pero sí. Yo nada más quería decir, nada más antes de que se nos acabe el tiempo, pues que tenemos la palabra titán, la palabra para el titánic, el refresco titán, ser titánico, que quiere decir que hacer algo desmesurado, un hecho titánico, un esfuerzo titánico, y que los románticos hablaban de que Prometeo nos enseñó a hacer el titanismo, que es sobreponernos a un dios con el que no estamos de acuerdo, un dios que no aceptamos, es ser el titanismo. Voy a decir la dichosa definición. Ahí va a aparecer, de todos modos, yo la voy a decir clarito, pero de todos modos la pueden hasta leer. Acción más o menos amenazante de quien presume ser valiente sin serlo. Bravata, bravuconada, fanfarronada. ¿Tenemos? Qué chulada. Tenemos sándwich para una pesadilla de Erika Cepeda, a la que muchos conocimos gracias a sus múltiples premios en la literatura infantil y juvenil, sobre todo en aquellas instrucciones para convertirse en pirata. Bueno, pues Erika, desde Guadalajara, habiendo estudiado letras hispánicas, tocando violín, pertenecía a una escuela de teatro de títeres, en fin, nos cuenta la historia de Renata y de un regalo de cumpleaños, y de una caja misteriosa, de todo lo que desata ese momento, con ilustraciones de Richard Cela, también de la Ciudad de México, fantástico el ilustrador y diseñador gráfico. Es una edición de Edel Vives para los más pequeños. También tenemos ejemplares de este libro maravilloso, Historias Extraordinarias, de Roald Dahl, quien, por cierto, además de ser espía, fue piloto aviador, fue historiador del chocolate y es sobre todo un gran, gran narrador. Aprovechenlo antes de que los sucesores de Roald Dahl censuren la obra de Roald Dahl, que ya empezaron a hacerlo. Esta es todavía una traducción del original, está publicada por Anagrama y es realmente una joya que recomiendo muchísimo. De la benemérita Universidad de Puebla, tenemos de esta colección que publica autores jóvenes, que es muy simpática, se llama Extraeditados. Extraeditados, es La Sangre de las Plantas de Lorena Rojas, son 12 cuentos muy simpáticos, breves, de esta jovencísima escritora. Bueno, pues nosotros nos vamos un poco, mientras ustedes explíquenle allá en su casa a todos sus parientes. Aquí seguimos en La Dichosa Palabra y los dichosos cortes deberían alguna vez salir al aire porque se ponen también muy buenos. Por cierto, ya me reclamaron en redes que no había dado el nombre del libro del que había sacado la cita al principio, Cocodrilos en el diccionario, hacia dónde camina el español, publicado por el Instituto Cervantes, editorial Espasa. Ese era el crédito. Y acá vamos a seguir hablando con Luis Méndez. Luis Méndez, gracias por abrir esta conversación. Nos pregunta si es verdad que Montaigne inventó el ensayo. ¡Ajá! Qué difícil es establecer un invento, ¿no? Pues sí, yo creo que se puede responder afirmativa o negativamente, depende de cómo consideres la pregunta. Para un lector moderno, si tú agarras un ensayo de Montaigne, es probable que si lo comparas, no sé, con un libro de Plutarco, puedas decir que ambos son ensayos. Y en ese sentido, podrías decir que Montaigne no inventó el ensayo, parece excesivamente novedoso hasta cierto punto. Pero yo creo que Montaigne sí modifica algo de lo que ocurría antes. Y claro, Montaigne inventa la propia palabra ensayo para lo que él mismo se dedicó a escribir toda su vida, aunque también escribió algún diario de viajes y otras cosas. Pero la obra capital de su vida, que editó en 1580 y luego reeditó con modificaciones, fue aumentando y aumentando, y que dejó, se murió escribiendo, y que todavía años después se publicaron realmente completos sus ensayos, pues en realidad es el primero que usa la palabra. Y creo que como un hombre muy de su tiempo, también le tocó esa invención del ensayo en sus características importantes. Hay un ensayo, más bien es un prefacio a sus ensayos de Aldous Huxley, donde dice algo muy interesante sobre el género del ensayo. Dice que el ensayo está, siempre se para en tres polos. Uno de esos es la experiencia personal, o sea que un buen ensayo debe tener algo personal, subjetivo. Otro polo es los datos objetivos, la objetividad, lo comprobable, que un buen ensayo debe tener eso también. Y el tercer polo es que un ensayo debe tener también ideas abstractas, aspirar a cierta universalidad. Y dice Huxley que un buen ensayo es el que logra conjugar esas tres cosas. Y claro, es lo que hace Montaigne. En Plutarco, aunque aparentemente parezca muy semejante a Montaigne, de hecho Montaigne se la pasa citando a Plutarco, lo cita más de 500 veces en sus ensayos, es una de sus grandes influencias, al igual que muchos otros clásicos de la antigüedad. Montaigne, digamos, en Plutarco no encuentras mucho esa experiencia personal, aunque a veces sí. Y sí encuentras esa cosa de datos y esa cosa de la búsqueda de la universalidad. Ahora, la propia palabra ensayo ya tenía a fines de la Edad Media, en el latín tardío, tenía el sentido no sólo de pesa, que significó mucho tiempo, ensayo era una pesa, o sea, las pesas que usas en una balanza, sino también de tentativa. Y es bonito, la palabra viene de la misma raíz que exigir, y de exigir o de sacar hacia afuera, o de mover hacia afuera, pasó a significar esta idea de terminar. Y de terminar pasó a significar esta idea de pesar. Y si te acuerdas, piensas en una antigua balanza, pues normalmente yo me acuerdo de la balanza que tenía mi abuela en su laboratorio químico, y tenía unas pesas que eran en medidas, digamos, en números redondos, unas pesas medidas en 10 gramos, un gramo, cinco gramos, dos gramos, pero a la hora de que lo pesas con un objeto irregular, que tomas de la naturaleza, pues muy pocas veces te queda exacto. Entonces, estás obligado a hacer un cierto cálculo. Y bueno, la propia idea de la balanza te habla de ese sopesar las cosas. Entonces, lo que hace un ensayista, pues es realmente sopesar un asunto, desde su experiencia, partiendo también de datos duros, y aspirando a cierto universo. Hay un neologismo, sopensar. Sopensar. Que conjunta ambas cosas. Es que pensar, la propia palabra pensar, viene de pesar. Tiene la misma raíz. Entonces, es sopesar, ya es sopensar etimológicamente. ya hay muchos tipos de ensayos, porque claro, uno tiende a tener unas características que, digamos, son comunes, pero atendiendo a, me imagino, la época, podría ser que Montaigne fuera como el primero, otros que puede ser Plutarco, pero también el ensayo ha tenido, a pesar de lo rígido que ha podido ser como estructura, donde haya la gente innovado, algunos escritores que hayan aportado, hasta llegar al ensayo de hoy, que quizá no tenga tanto que ver con el de Montaigne, aunque existen ahí las bases. Yo creo que sigue teniendo mucho de lo de Montaigne, pero cuando menciono lo de la época, es interesante, porque a Montaigne le toca, digamos, después de que hubo una especie de optimismo, con el humanismo, en el renacimiento, acerca de las potencias, y las posibilidades humanas, a Montaigne le toca una época tremenda en Europa, que es la época de las guerras de religión, donde fueron unas matanzas brutales, él mismo, que ocupó cargos públicos, fue alcalde de Burdeos, fue consejero de los reyes Enrique IV y Enrique III, y él vio como la fe, la fe cristiana, la fe en una religión, no impedía que cometieran unas brutalidades, de hecho, no solo no las impide, sino que las justifica, como toda ideología. Entonces, Sí, las impulsa, ¿eh? Las impulsa. Las impulsa, y hace que se sientan, incluso alegres, cuando cometen esas brutalidades, porque están justificadas. ¿Cómo se llama la novela de Margarita Ursenar de Zenón? Opus Nigrum. Opus Nigrum trata de esa época. Sí, que es brutal. Entonces, Montaigne, que era católico, aunque dicen que su mamá era judía, conversa de origen español, lo de todo a saber, pero era católico, tenía hermanos protestantes, le tocó lidiar con esos problemas, y él se volvió un escéptico también por eso. Entonces, el ensayo tenía un poquito esa cosa de, yo no voy a decir la última palabra, porque ya he visto lo que hacen los que dicen tener la última palabra. Yo planteo. Los que, como alguien también comentaba de los ensayos, el problema de los que creen que están seguros, los que creen que están seguros, cuando están absolutamente seguros de algo, evidentemente tan difícil llegar a una certeza absoluta, que Montaigne ahí lo que se da cuenta en esta época católica, y por eso, como dices tú, incluso se retira, como decían, se retira, se retira, y ya después cuando lo siguen invitando a participar en política, él está un poco harto de decir el mundo. Pero se lo obligan a regresar y regresa. Hay algo que define Montaigne mismo, dice aquí yo hablo de mí mismo, eso es muy importante. Un ensayo es el punto de vista personal de alguien, que eso lo diferencia de un ensayo académico, porque un ensayo académico por lo general se sustenta, como si fuera una cuestión historiográfica, en opiniones de otros. Y aquí es mi opinión, por un lado, y por otro tiene una cuestión que es muy buena, tiene que estar muy bien escrito. Es decir, un ensayo no es un informe de lo que pienso. Ni un reportario. No es un reportario. No, tiene que ser divertido, dice Montaigne. Tiene que estar bien escrito. Entretener. Escrito con ciertos elementos literarios. Por ejemplo, voy a decir otra inconveniencia, pero lo amplía. El México Insurgente de John Reed, que son crónicas, son deliciosas de leer, no porque te informen de que ya se va a morir Villa, que por cierto sí se murió, sino porque está muy bien escrito. ¿Qué es lo que pasa con Montaigne? Con Montaigne tiene su ensayo sobre la esclavitud y lo que sea. Uno puede estar o no de acuerdo, pero está tan bien escrito que uno dice que maravilloso. Y además fue el primero que abordó un montón de temas increíbles. Claro, porque él hablaba de él, de lo que le interesaba. Hablaba de su amigo que tenía impotencia, por ejemplo. ¿Tiene uno de eso? El balconeo. Dice algo muy bonito. Es una muestra para él de cómo la mente nos falla. Entonces, él empieza a dudar de esa capacidad de, digamos, de racionalidad humana, de resolverlo todo. No tenemos esa capacidad. Todos somos muy limitados en nuestra racionalidad. Y la mejor ejemplo me parece. Y no se ve más o menos lo que tú estabas diciendo, Eduardo, pero no solamente que tenga encanto, que es lo que insiste, y lo importante también y famoso de los ensayos de Montaigne, sino ese rollo que decía Pablo del polo, de que haya una coherencia argumental, haya una cierta racionalidad y una lógica. Hay muchas ediciones de los ensayos en español, pero hay una antología que hizo Juan José Arreola en la UNAM. En la UNAM, sí. Y esa es muy buena, porque el criterio de Juan José Arreola es un criterio muy sensato y muy equilibrado. Y cada época elige como sus ensayos preferidos, del propio Montaigne. Yo solamente quería añadir que Alfonso Reyes hizo una definición muy bonita del ensayo, como un género centauro, y dice que el ensayo corresponde a la modernidad, porque en la modernidad no es unívoca ni armónica, sino que es muy variada. Está muy bonita. Entonces es... Pues lamento interrumpir este momento glorioso. Este ensayo. Este ensayo. Este ensayo. Televisado. Pero les quería leer algunas de las respuestas que ya han empezado a llegar o que han llegado hace rato sobre el libro que les abrió los ojos de algún modo para entender algo que difícilmente habrían entendido sin su lectura. Guillermo Flores dice, Álgebra de Baldo, aunque sinceramente nunca lo he acabado de entender. Pero ve lo que dijo Guillermo Flores. Además hizo un buen ensayo porque dijo, aunque nunca lo he acabado de entender. Ahí lo digo, pero si entiendes los principios del álgebra, ya vas de gane. Bueno, si no eres matemático, este no hay tanto problema. Elizabeth Reyes dice, Los diccionarios enciclopédicos eran una belleza. De manera simultánea entendías una palabra, leías una biografía, leías sobre biología, filosofía, bellas anatomía, una cámara fotográfica desfragmentada para conocer sus partes, sucesos históricos, arte, etcétera, ir de un tema a otro para curiosos. Nos despertó tanto el asombro por saber y conocer e ir más allá. Por eso los papás compraban enciclopedias para sus hijos en los casos. Claro, y el tesoro de la juventud. Raúl Leyva López dice, El principito me dejó claro que solo se puede ver bien con el corazón y que lo esencial es invisible para los ojos. ¡Ay, qué gran lección de vida! Y ahí le va, no una lección, pero una acción. Una acción más o menos amenazante de quien presume ser valiente sin serlo. Es un sinónimo de bravata, de bravuconada y de fanfarronada. Esa es nuestra dichosa definición desde el día de hoy. Y estos son los libros que se pueden llevar ustedes, algunos de ustedes, si nos responden correctamente. Tenemos ejemplares de este librazo de Alberto Blanco. Alberto Blanco es un poeta que admiro mucho, es un artista plástico también importante y consumado y también es un muy buen músico y es un apasionado del rock. Este libro podría rock and rollizarme nuevamente. 1966, el año del nacimiento del rock. No es el 67, no es el 71, es 1966. He aquí por qué. Un gran ensayo. Bueno, y tenemos para ustedes de la editorial Siglo XXI, como dice aquí el que hace la introducción, las notas, el análisis, que es Horacio Tarkus, este 18 de 18 Brumario de Luis Bonaparte de Carlos Marx. Carl Marx. Y como dice Horacio Tarkus aquí, esta deslumbrante crítica escrita por Marx entre diciembre de 51, 1851 y marzo de 52, que es una reflexión acerca justamente del colapso de la Segunda República Francesa a mediados del siglo XIX y del fracaso y el terrible, la terrible represión de las revoluciones de 1848 que se dieron en muchos lugares de Europa y que tiene una cantidad de frases famosísimas que seguimos usando. La historia sucede dos veces, una vez como tragedia y otra como farsa. Para ustedes aquí este gran libro. Y también tenemos un acontecimiento que es la edición facsimilar del minutero, las prosas de Ramón López Velarde, si se acuerdan del poeta Moncho, en la colección Poemas y Ensayos una muy buena colección de la coordinación de humanidades. Dicen que... Está hecha por Fernando Fernández la introducción, dime. Dicen que si lo lees con lectura rápida se convierte en el segundero. El segundero, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y dicen que si lo lees muy lento... En el horario. Que no se convierte en la hora nacional. Y en la portada... En la portada... Bueno, está bien, está bien. Ya es hora. Ya nos vamos, ya vámonos. Oye, pero tú tenías un anuncio que querías hacer. Ah, sí. Va a comenzar el segundo encuentro de poetas iberoamericanos que se realizó el primero el año pasado aquí también en septiembre en México. Va a ser en el Centro Cultural de España que está ahí atrás de Catedral. Váyanse por un medio que no sea vehicular este de coches de uno porque el centro está realmente grave para llegar. Transporte colectivo. Los martes a las 17 horas... No, pero el martes 17 a las 18 horas. No vayan el martes 18 porque no existe a las 17 horas porque no va a haber nadie. Es en Guatemala las 18. Qué bonito lo cuentas. Muchas gracias. Nos vamos a un corte. Volvemos enseguida. Para mí una palabra que define lo mexicano es folclor. ¿Por qué? Por su comida, su gente, sus colores. Todas las costumbres que tenemos son simplemente folclóricas. Para mí la palabra que representa lo mexicano sería chingón. Y esto porque se puede utilizar en diferentes expresiones. Para mí decir mariachi es decir México. Pensando en una palabra que me remita a lo que... a identificar al mexicano, yo en automático pensé en la asociación del libro de Octavio Paz del laberinto de la soledad donde explica justamente el significante de la palabra madre. Y creo que nosotros tenemos muchas expresiones que hacen que expliquemos nuestras emociones, nuestro sentir, nuestro pensamiento en cuanto a la palabra madre. Yo soy de Tamaulipas y la palabra que representa México es huasteca. Yo creo que para nosotros como mexicanos la palabra más importante es la familia porque representa nuestros valores de cultura, toda nuestra diversidad y principalmente porque la familia es lo que nos lleva a ser mejores personas. Hola, queremos enviar un saludo a la dichosa palabra por sus 22 años en Canal 22. ¡Y que viva México! ¡Y que viva México! Pues muchísimas, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que respondieron esta simpática pregunta. estamos muy cerca del 16 de septiembre día de nuestra independencia así es que nos viene muy bien recordar el folclor, la familia, los mariachis, la madre, la huasteca, lo norteño, etcétera. Bueno, vámonos con preguntas de nuestro culto público como esta que nos hace llegar José Ángel Soto y nos pide que hablemos no por casualidad de estos dos al mismo tiempo, de Amado Nervo y Alí Chumacero. Ya sé por qué lo pidió. Es que los dos son de Nayarit. Ah, es un... Sí, es alguien de Nayarit. Es un maridaje. Eso lo que... Son vecinos. Son vecinos. Aunque no es cierto. Amado Nervo nace en Tepic. Sí. Pero cuando Tepic era de Jalisco. ¡Ah! En realidad, claro, los nayaritas se lo apropian porque yo si fuera nayarita haría lo mismo. Pero los jaliscienses también podrían decir que es jalisciense. Sí. Y no lo hacen. Pero ahí ya va a haber una guerra civil y... Ni para qué me haces. No es el momento. No es el momento. Es como decir que el zorro era mexicano porque antes eso era mexicano. Oye, pero decían que Nayarit tiene su aeropuerto se llama Amado Nervo que no debe haber muchos aeropuertos en el mundo con el nombre de un poeta. Qué maravilla. Es que Amado Nervo precisamente lo que tenía es que fue el... Yo diría que es el poeta más popular del modernismo. Sí. Porque, por ejemplo, a López Velarde los niños lo recitan y todo eso y la suave patria y la suave patria. La suave patria es un poema complicadísimo. En cambio, Amado Nervo tuvo una gama de poemas tan, tan sencillos que mucha gente se lo sabe de memoria. Es decir, en la antología que hace Luis Miguel Aguilar de Poesía Popular mexicana, pone mucho de Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, etcétera. Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul. Que son maravillosos. No por sencillos son. Me sé varios de Amado Nervo porque en la casa de mi veterinario padre era el único libro de poesía que había. Bueno, y había uno. Y luego que ya me supe un poquito el problema de la cistitis parapsicológica en un autor de un libro de veterinario que se llamaba A. Mensa, que era lo que a mí me hacía gracia su apellido, dije, ah, bueno, voy a leer esto. Y era la amada inmóvil. Y debo decir que terminé llorando porque son los poemas donde Amado Nervo logra transmitir un gran sentimentalismo. Realmente, Amado Nervo es un poeta muy conjetural, como Renuevos, cuyos aliños, un viento helado, marchita en flor, así murieron los héroes niños bajo las alas del invasor. Del invasor. Vean, tiene una facilidad para usar la rima que es un elemento mnemotécnico en favor de sus propios poemas. Porque muchos pueden rimar pero uno no se acuerda de ellos. Y esto sí. Ahora, es muy buena la pregunta porque son dos poetas muy buenos ambos. Ali Chumacero, un poeta de Acaponeta, Nayarit, ese sí ya de Nayarit, que por cierto su papá era Mohamed Ali, así se llamaba. ¿En serio? No Cassius Clay, sino Mohamed Ali. Y de ahí tomó el nombre. De ahí viene el Ali. No, no, lo tiene en su nombre. Sí, sí, sí. Lo tiene en su acta y eso, ¿no? Yo soy muy amigo de Luis Chumacero. Sí, yo de Guillermo. Y él me cuenta todas esas cosas. Guillermo Chumacero. No, yo de Ali. ¿Ah? ¿Se pelearon? ¿Eh? ¿No se pelearon? No, mejor no platicamos. Mejor no leemos. Mejor no platicamos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. A ver, ahora el reto es describir la poesía de Ali Chumacero. A ver si puedes describir la poesía de Ali Chumacero. La poesía de Ali Chumacero es una, yo consideraría la poesía de Ali Chumacero el eslabón que une a los contemporáneos con la poesía de los poetas que luego comienzan a ser los más famosos del siglo XX. Es decir, haz de cuenta con el desenfado de Efraín Huerta y con la, no sé, la precisión y la, los juegos de Octavio Paz. Pero si tú, si alguien me dice ¿quién es el heredero de los contemporáneos? Pues yo diría Ali Chumacero. Ali Chumacero tiene solamente tres libros de poemas. Aquí están su poesía completa. Casualmente yo lo traía porque esa pregunta yo vi y estaba muy buena. Tiene uno que dice antes que el viento fuera mar volcado que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos. ¿Le sigo o ya no le sigo? Sí, síguele, síguele. Antes que luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas de sus cúspides primero que algo fuera flotando bajo el aire tiempo antes que el principio cuando aún no nacía la esperanza ni vagaban los ángeles en su firme blancura cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios antes, antes, muy antes cuando aún no había flores en las sendas porque las sendas no eran ni las flores estaban cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas ya éramos tú y yo. Yo, sí, padre. Eso, eso es una barbaridad de poder. Es que eran dos titanes de esas épocas remotas. Esa es la primera generación. Claro, un titán y lo desmesurado. Eran deidades de la primera. Es un poema amoroso donde usa una figura retórica que es la hipérbole, es decir, la exageración. Y la repetición. Pero la exagera hasta el punto del nacimiento del cosmos. Sí, 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 sí. Y en vez de decirle oye, como que tú y yo nacimos para ser nosotros. Pues tú haces lo mismo cuando dices pero cuánto me quieres caminando de rodillas sobre cristales. Eso también es una exageración. Otra cosa curiosa de Amado Nervo es la fama que adquirió en vida que es algo ya impensable hoy. Sí, pero yo ya sé porque, bueno, es mi hipótesis. Quienes estudian Amado Nervo, si alguien quiere saber de Amado Nervo también ábrase a la prosa de Amado Nervo. Hay una investigación muy grande, muy amplia hecha sobre la prosa de Amado Nervo que era un grandísimo cuentista y un magnífico cronista. Y fue el primer biógrafo de su Juana Inés de la Cruz. Ah, sí, se llama Juana de Asbaje Zulabí. Y a propósito de ciencia ficción era un gran aficionado a la ciencia, fue miembro de la sociedad. Y recordemos... Pero déjame decir quién fue el autor de esa cosa. Se llama Gustavo Jiménez. Es decir, googleen ahí a Gustavo Jiménez sobre Amado Nervo y encuentran todo ese acervo. La popularidad de Amado Nervo se mide en muchas cosas, pero en el traslado de su cadáver, que creo que murió como en Montevideo, de su cadáver. Ah, sí, se murió en Uruguay. En Uruguay, hasta que llegó a México y luego cómo fue como la travesía hasta llegar a su lugar final, pues los siguieron hordas de gente. Y los siguieron en distintos barcos. por la marina. Sí, o sea, hay fotos del barco. Y me creo de México. No solo de México. Eso es importante. Los que creen que el entierro... Escala en Cuba. Los que creen que el entierro de Pedro Infante fue una apoteosis. Espectacular, sí. No, este vino desde... Googleén. Pasó por un barco luego a otro, luego a otro. Sí, sí, sí. Lo trajeron desde Uruguay en distintos barcos. Pero haciendo escala porque todo el mundo se quería despedir de él. es que Venustiano Carranza le tenía ley a él porque ha de haber enamorado a su esposa o Venustiano con un poema... Ah, perdón. Y luego hay muchas... Bueno, la amada inmóvil que mencionaste era real, era una mujer. Ah, no, claro. Todo eso lo convirtió en poesía. Bueno, vámonos a la dichosa palabra de esta noche. Ya saben cómo funciona la cosa. Acción más o menos amenazante de quien presume ser valiente sin serlo. Bravata, bravuconada, fanfarronada. Hay algunos ejemplares para algunas de las personas que respondan a qué palabra corresponde esta definición. Por ejemplo. Bueno, tenemos aquí un libro, pues, no diríamos importante, diríamos fundamental para la modernidad. La crítica del juicio de Immanuel Kant en Lectorum. Este libro que es, pues, verdaderamente un monumento al pensamiento sobre la estética y sobre el gusto y sobre el sentido, el propósito, lo teleológico. Un libro que sigue siendo un parteaguas en el pensamiento estético también del mundo moderno. Y tenemos un libro realmente muy excepcional por lo que implica es un ejercicio de combinación entre dos grandes escritores que yo les llamo jóvenes, pero que ya no están tanto, que son Luis, Jorge Bone y Julián Gerber, que hacen un libro sobre el polvo que levantan las botas de los muertos, una edición muy impecable, pero muy raro y qué bueno que se atreve a esto de la editorial, era. Es una maravilla, hay que explorarla. Es sobre una cuestión que tiene que ver con la revolución mexicana. Sexto piso publica Especies tan lejanas de Nayeli García Sánchez que estudió letras hispánicas en la UNAM, luego también tuvo un paso por el Colmex, estuvo, hacía, según yo, el servicio de consultas de la Academia Mexicana de la Lengua, pasó por diferentes editoriales, editó la revista de la Universidad de México y escribe este libro sobre la ausencia del padre, sobre el abandono, sobre la búsqueda de esa figura, teniendo casi hasta conversaciones con fantasmas porque en esa búsqueda la lleva hasta Irapuato, es decir, también las descripciones de una ciudad de repente desconocida y asegura que la ausencia también es una manera de identidad. Es un libro, se lee enseguida, son 140 páginas y Nayeli, Nayeli es Nayeli. Pablo, perdón, antes de que cortes, me acabo de encontrar esto en este libro, es algo que hay que mencionar en este programa, el separador que trae, dice, Fede Ratas, en la Cuarta de Forros, donde dice Ramón López Velarde, debe decir Alfonso Reyes. ¡Guau! ¡Guau! Esto es honestidad editorial y además tomar con gracia el hecho de ser humanos y creativos. Y además así te sirve de separador. Sí, pues sí. Bueno, nosotros haremos una pausa poética para remitirnos a tiempos primigenios, pero volveremos en un tris. en este bloque. ¿Qué tal, cómo les va? Estamos aquí en nuestra última, última sección. Yo, como siempre, les recomiendo la revista Algarabía, que este número es un número doble. Por cierto, hay un articulito ahí mío. Nos preguntan, nos pregunta María Elena Álvarez López, ¿podrían hablar de la palabra caifán? ¿Caifán? ¿Caifán? Hace mucho que no hablamos del Spanglish en este programa. Y bueno, creo que la base sigue siendo la misma, es esta evolución, este contacto de dos lenguas entre el inglés y el español y en lugares como en la frontera, evidentemente en esos estados que se tocan un poco más de cerca, pues se producen estos fenómenos donde se traduce a veces hasta literalmente, cuando dicen exit, para decir salida en inglés, pues a veces en español, o la gente, sobre todo los chicanos, los latinos que viven en Estados Unidos, dicen éxito o lo traducen así. Esos falsos amigos que a veces terminan incluso siendo parte de una conversación donde la gente se entiende, porque vacunear la carpeta, pues es vacunear la carpeta, que es pasar la aspiradora a la alfombra, pues lo que hacen es agarrar tal cual... The carpet. The carpet, agarrar tal cual las palabras y les ponen como una terminación que suena como a español y ¡pum! Pero luego también tienen... Bueno, nosotros formateamos los discos, o sea... Hacemos cliquear, el lonche, el lonchear, la troca... Bueno, en el norte dicen todavía, la marqueta está a tres bloques. La marqueta que es el marqueta, pero eso lo dicen incluso en Chile todavía, y en Chile además tienen una palabra maravillosa que es gasfitter. El gasfitter es el plomero, porque es el gasfitter el reparador de las cañerías. Y ellos lo dicen gasfitter, lo cual me parece maravilloso, porque han convertido una palabra... ¿Qué es lo que hacemos continuamente en el idioma, no? En el caso de caifán, es caifán. Es decir, cuando alguien te cae bien, pues te cae bien. Pero si además tú lo traduces en una especie de inglés, pues algo que te parece fine. ¿De ahí viene caifán? Laura, tienes que decirlo... I'm fine. Tienes que decirlo... Caifán. Caifán. No, pero eso ya es muy... No, eso es no. No, uno lo que hace... Lo que hace, perdón, pero los pachucos y todo lo de la cultura pachuca, que es la que hizo que toda esta palabra explotara, no creo que se pusieron en esa pronunciación. Más bien lo que hacen es adaptarla y adueñarse. Por el lado de que tú dices, claro. Caifán, o sea, para empezar, había una campaña que decía, oh, por favor, read, read más. Oye, read más, ¿no? Era como le más. Read, no de ritmo, es de read to read, de leer. Y entonces, esta era una campaña que aparecía en muchos de los estados sureños de Estados Unidos. Y tú decías, ¿esa aberración qué es? Bueno, pues así fue y la gente lo entendía, no le brincaba nada. Caifán es una palabra que, según el contexto, la época, la sociedad, incluso el estrato social, mil cosas, puede significar muchas cosas, porque yo he escuchado incluso que es el chulo, el tratante, pero también es el vago, es el hombre elegante. Y el diccionario, si uno va al diccionario, es bastante confuso, porque dice que es un hombre preeminente de los barrios de la ciudad. Y uno dice, ¿qué barrios y qué ciudad? Preeminente, que es alguien superior, más elevado, sublime, ¿en qué sentido? No, más macho. ¿En qué sentido? Entonces, por ejemplo, los Caifanes, que es esta banda de rock, que hicieron muy famosa esta palabra, ellos son de los años 80, de los finales de los 80, y lo que te dicen es que Saúl Hernández, el vocalista, era del barrio de Guerrero, o sea, de la colonia Guerrero de la Ciudad de México, y que él siempre veía a estas personas que estaban como en las farolas y que un poco como que eran los líderes del barrio, y que su madre siempre decía, mantente alejado de ellos. Bueno, eso le dio a él lugar de poner el nombre a la banda, pero en realidad es un hombre elegante, con una peculiar manera de entender la elegancia, porque ellos tenían colores bastante vivos y contrastantes, tenían sus dientes de oro, sus cadenas de oro, sus relojes, eran bastante vistosos. Pero la película de los Caifanes, ¿qué onda? Sí, es exactamente. La película de 1966. Es un peliculón, ¿eh? De Juan Ibañez. Es que en los 60 es cuando más se usaba. Con Sergio Jiménez, Oscar Chávez. Yo creo que esa palabra hoy en día ya no se usa. Ahí en la película ubican el diferente uso, el guión es de Carlos Fuentes de la película, ubican el uso diferente de la palabra, que uno lo considera una de las parejas que es muy fresa, lo considera que es un tipo así, un pachuco, así medio corriente, en cambio el cuerpo de pueblo... Pero es alguien que es líder dentro del barrio bajo, ¿eh? No, 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 casi siempre, o sea, tiene que ver con un líder, por las razones que sea, pero es alguien que es importante dentro de un barrio bajo, porque luego, por ejemplo, el diccionario de la Academia Mexicana, que ya acota un poco más lo que te dice es que es los barrios bajos de la Ciudad de México, o sea, ya hay un contexto, lo otro era muy abierto, entonces, los barrios bajos... Pero esa palabra está en el diccionario de la lengua española de la Academia. Sí, de los dos diccionarios. Es muy curioso porque es una palabra que ya pasó de moda, o sea, realmente casi no la usamos. Hoy en día no, pero en los años 40, 60, y de hecho hay una película, o sea, sigue estando como en el imaginario colectivo, de una manera en la que la gente no tiene claro qué significa, entonces yo creo que por esa razón sigue estando todavía en el diccionario, porque la gente tiene muchas dudas. En la película se hace una distinción. Tintán lo hizo famoso y Monsiváis habla mucho en sus crónicas de los calzones. Bueno, Monsiváis sale en la película de los calzones, sale de Santa Claus. Sí, sí, sí. Sale de Santa Claus. Ah, por eso no lo reconocemos. Ya nos tenemos que ir, pero bueno, básicamente... A ver, nuestra dichosa palabra del día de hoy, acción más o menos amenazante de quien presume ser valiente, sin serlo, bravata, bravuconada, fanfarronada, balandronada o balandronada, sí, exactamente es lo que viene aquí. Bien, ¿podemos decir todavía algo de las respuestas o ya no da tiempo? Ok, bien, nos dice Mauricio Aguilera. La antimateria del profesor Gerardo Herrera Corral. Es un librazo. Un tema que gracias a su talento como divulgador da para comprender un asunto realmente complejo en el mundo de las partículas subatómicas y de la física cuántica. Lourdes González, el galano arte de leer y mi profesora de español de la secundaria que era estricta con las lecturas y su sintaxis, pero gracias a esa duplu quedé enamorada del lenguaje, como decía ella, el buen decir y escribir. Anaí Espíndola, la ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero por la comparación que hace entre viudez y locura. Las gratitudes de Delfín de Vigan para entender la resignación de una enfermedad discapacitante. Muy bien. Señoras y señores, viva México, que pasen felices fiestas patrias. Felicidades, Pablo Bullosa. Muchas gracias. Pablo, muchas felicidades. Felicidades por tu cumpleaños. Yo lo celebro con campanas y no me dan dolores. Exactamente. Eduardo, a todos, felices fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!